Báilame como si fuera la última, baby, enséñame ese pasito que no sé Un besito, bien suavecito, baby, taqui taqui, taqui taqui rumba Báilame como si fuera la última, baby, enséñame ese pasito Un besito, bien suavecito, baby, taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui Miente con un besito o un naqui, un deporte a poco no la saqui Miente los botones que iba a sentir, y las niñas de que niña, no es lo que no laqui no le pare Un hizo me sale de tu traje, me trajo un besito pa' que tiene tu trabajo Y me ha salido, mi amor, que me haces ahora Un besito tiene el pelo, me tiene en verdad Un hizo me sale de tu traje, me trajo un besito pa' que tiene tu trabajo Un besito Un besito hace soare, Use un besito coló Quizá薩e bobade en tomás ni cuoco usa Un besito entre tu traje, operatione pues Un besito hace así Un besito hace soare,話 con un besito, DPOAABAN —Listos, MPSTES, PILE,rape, terus de laグ Traje Un besito a của per어가 Un besito lo muy duro con un corrente ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!